Hola amigos de YouTube, el vídeo que les voy a traer hoy es por pedido de muchos de mis seguidores que continuamente me están mandando vídeos con enlaces a otros vídeos para que yo vea si son reales los vídeos de supuesta energía infinita que hay dando vuelta por ahí. En este caso tenemos este sistema que ya les voy a explicar cómo dice el autor que funciona, pero antes yo quiero decirle que este tipo de vídeo funciona con una bobina un imán y un par de bujías de automóvil antes que nada quiero comentarles que para generar energía siempre tengamos una bobina y un imán es posible generar energía aquí tenemos una bobina que es de un lavarropas esa bobina que tienen las electroválvulas de los lavarropas sacamos una y en su interior una vez que le hayamos quitado ese núcleo de chapa que tienen le vamos a poner un tornillo para que haga de núcleo esto es para que se den una idea de cómo funcionan estos supuestos generadores infinitos aquí en la salida de la bobina vamos a colocar estas dos tiras de led que una es roja y la otra es verde tiene 12 led aquí y 6 led acá vamos a conectar acá y vamos a buscar un imán y vamos a ver cómo pasando cerca podemos generar energía obtenerlo y despegarlo ya es suficiente ven bueno eso es porque es natural que con una bobina y un imán se pueda producir algo de energía eléctrica pero vamos a ver el tema que nos compete que es precisamente este que tenemos acá para que lo puedan ver bien dos bujías de automóvil un imán y una bobina aquí la bobina una de sus puntas viene a la punta de la bujía y la otra a la punta de la otra bujía mientras que de la patita que es donde hace el salto de chispa tiene soldado un cable que viene aquí a este portalámparas digamos un portalámpara común en este portalámpara vamos a tomar esta lámpara led de bajo consumo y la vamos a probar primero que sea una lámpara normal que esté funcionando bien son lámpara de 220 voltios de entre 170 y 260 voltios 12 vatios bueno ahora vamos a conectar este toma que tengo acá este alargue lo vamos a conectar aquí a 220 voltios está encendido y vamos a probar aquí que tenemos la luz encendida con estos 220 voltios bueno vamos ahora a desconectar esto bien el aparato que vamos a poner el funcionamiento es este tal cual se lo mostré ya le expliqué cómo es el funcionamiento acá tenemos el mismo imán que podemos hacer encender aquí con sólo pasar cerca las luces vamos ahora a sacar la lámpara de este portalámpara precario y la vamos a arroscar acá y ahora con el imán como les había dicho se necesita de una bobina y un imán para poder generar tensión eléctrica vamos a colocar el imán exactamente acá en el centro y vamos a ver que comienza su trabajo poniendo en marcha esta luz por supuesto que si desconectamos el imán no tendremos más energía eléctrica no bueno visto así el aparato que que me enviaron se supone que funciona y con esto podemos tener energía a cualquier parte la podemos llevar acá no hay nada es simplemente una lamparita le sacamos el imán no hay más tensión lo ponemos nuevamente el imán tanto se puede poner así como se puede poner y así también horizontales funciona igual de las dos formas bien ustedes quizás el que no conoce esto puede pensar que aquí hay 220 voltios y lo torna muy peligroso tener estas bujías aquí expuestas a que uno toque con la mano bueno nada más erróneo que eso como siempre yo le digo a ustedes yo no nunca quiero engañarlos la energía infinita o la energía estática o perpetua hecha con imanes con parlante con algo que no tenga movimiento es imposible el imán no genera energía cuando está quieto debe transmitir su energía cuando hay un movimiento entre la bobina y el imán como ocurre aquí con esto si yo esto lo muevo tengo energía pero lo dejo quieto no hay energía aquí así que dónde está el truco bueno van a ver ustedes que en la mayoría de los de las personas que hacen estas falsedades para ganar solamente like y bueno y algunos pesos por a través de internet con las visitas o bien tienen conectada la energía eléctrica por debajo de la de la madera cosa que aquí no hay o bien tienen una lámpara de éstas que son con tienen una batería incluida adentro que son lámparas de emergencia es decir mientras hay luz de 220 voltios están encendidas las lámparas y cuando se va la luz mediante el cortocircuito entre acá y acá genera la luz lo podemos poner en la boca yo ya hice algunos de estos experimentos antes y ya lo mostré y qué es lo que hace el imán cortocircuita esto con esto que sería como si yo lo tocara con los dedos para que encienda lo hago con el imán recuerden si lo quieren replicar por algún experimento o algo no funciona con imanes cerámico como ser los imanes de los microondas por más que yo lo ponga acá no va a encender es porque no es conductor de electricidad el de neodimio sí porque tiene un recubrimiento de cromo por encima que lo hace sea conductor bueno amigos ya saben que no hay que creer en estas patrañas y siempre consultar como lo vienen haciendo y recordarles también que con este mismo sistema no importa si acá hay bujía y bobina o está conectado a un motor el mismo bobinado del motor cierra el circuito y puede hacer encender una lámpara de este tipo así que no se dejen engañar que no hay energía muy simple para hacer así y poder tener como lo están mostrando por todas partes esas cosas realmente me enervan a mí así que bueno a darle like suscribirse y compartir estos vídeos para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible amigos será hasta que nos veamos gracias